¡Adiós! 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 ¡ ¡Adiós! Compañeros, para informarles que los cuerpos de los seis soldados que habrían fallecido al intentar cruzar el río Hilave han sido velados en la municipalidad provincial de Hilave. Luego de ello, en horas de la mañana, se ha realizado un homenaje por parte de la población en las puertas de la municipalidad, donde han llevado algunos arreglos forales, acompañados de la familia y algunos manifestantes que se encontraban en el sector. Luego de ello, a media mañana aproximadamente, los cuerpos han sido movilizados en una especie de procesión recorriendo distintas arterias de la ciudad y luego de ello han sido trasladados hacia el fuerte Pachacute, de donde hacían su servicio militar. Allí solamente han permitido el ingreso de los familiares y los cuerpos porque han indicado los mandos militares que se va a realizar una especie de homenaje en el interior del fuerte. La población que venía acompañando se ha trasladado también a los alrededores del fuerte Pachacute, allí en la localidad de Islave. Por otra parte, indicarles que el día de hoy en la ciudad de Puno se ha convocado a un paro seco desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche. Los gremios de comerciantes y los mercados se han juntado ellos y se han diversificado en varios sectores de la ciudad donde vienen bloqueando e impidiendo el tránsito de vehículos, tanto particulares como también de servicio urbano. Indicarles que muchos de los escolares que ya han iniciado labores el día de ayer en el ámbito de las instituciones educativas particulares se han tenido que trasladarse a pie hasta sus instituciones educativas. Esto ha preocupado también a los padres de familia ya que son largas distancias que tienen que recorrer y muchos tienen a sus menores hijos quienes tienen que trasladarse varias cuadras para llegar a su destino. Por otra parte, esta medida se va a desarrollarse desde el día de hoy hasta el día sábado según han indicado tras una reunión sostenida el día de ayer entre los manifestantes aquí en la ciudad de Puno. ¿Cuánto podemos informarles a esta hora del día con ustedes compañeros en Lima? Gracias por la información, Víctor. 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 Conayman Zutichap, Zazinwa, Yatiare Parake. Takiuhiterakanwa, Makauka Neroja, Izkacha Parake Zapana. Uxa, Yatratere Parakeiwa. Dirección Regional de Educación Gato Getra, Aka Izkacha Uraka, Han Utaña Patagiwa, Izdaka Uraka Hasarta Yataj, Zapa Yatakanyuta, Togera Garua, Poreñahuak Izkaraki. Ugarakaja, Liju, Yatratata Ageu, Aka Violencia Escolar Zata, Yatakere Garo, Izkacha Uraka, Pizertea Yatakech. Yatakabu, Yatichawi, Ministerio Pertawi, Programa Wakichawirakatra, Ikazulkazuyo, Chaganzti, Programa Regional, Kierete, Uka Wakichawiru Utaraki, Hanigiu, Yatakereinakata, Kikitech, Hanukasti, Taik Aukirakaru, Tutores Uibirina Garua, Psikologikazata, Unjauirakampi, Yanaptajatakiu, Wakichatagaraki. Hichasti, Guaraz, Markakama, Puret, Añani, Uka Chakaujitana, Gualdakipe, Iranak, Asepki, Hichamarana. Yatakanyutanakana, Hanukkambizahisgachawinakasa, Utkaskakinya, Pataki, Unjauit, Apkanyana. Huaraz, Fiskalía de Familiazata, Uka Tuketha, Paurangapatunka, Payanibaransti, Peska, Buling, Iskacha, Urakatwa, Yatakatabharagitaina, Uka Winakata, Akosozata, Uka Kipkaraki, Kalasi, Urakatwa, Chatantabhataina, Uklurazenha, Hankakiwa, Yatakanyha, Kaltaabharagitaina, Ukaatsti, Ukluririragaroja, Huchancha, Phatainawa. Kimsaniwa, Primaria, Yatakanyatukenja, Iskachataja, Unjasiwaphataina, Paninirakiwa, Secundaria, Yatakanyanja, Iskachataja, Unjasiwapharagitaina, Ukanakatwa, Pusiniwa, Nacionales, Yatakanyautanakanja, Iskachataja, Unjasiwaphataina, Mayarakiwa, Particular, Yatakanyautatukenja, Iskachataja, Unjasiwapharagitaina, Paurangapatunka, Payari, Baranja, Presencialidad, Zataukampiu, Yatakanyautanakaroha, Kutxapharagitaina, Guarachigana, Mulin, Iskachawinakaja, Hiliri, Maranakatasi, Pansa, Kukampiu, Alyuhaptataina, Hichapaurangapatunka, Kimsani, Baranste, Tai, Aukinakaru, Tutores, Zatauiwirirakaru, Wila, Masinakaparua, Yatakirirakaja, Maakhamat, Maichtaukapheja, Ukanakat, Kus, Yatakanyapatakiwa, Yatichapharagile. Markachiirakaroha, Aka, Kampanya, Wakichawinpiste, Kunhamapulisa, Buling, Nyankachawinakaja, Ukanakwa, Yatist, Aparagile. Akanakhan, Uthanyapataki, Ch'atantanyataki, Ukanpirusa, Hankaki, Ch'atantaui, Ch'atakau, Hiterakan, Katuk, Siphanapatakiwa, Yatichapharagile. Yatiyomaiht, Aparanyani, Kunenaka, Sudhin, Yangkaus, Pachata, Perusuyusana, Mainiri, Yangkaus, Zumbiwa, Usutaha, Yatiat, Director General del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, Taipi, Ujitata, Ukatpi, Walhani, Takija, Walilia, Kiska, Añawa. Perusuyusana, Mainiunyan, Kauzun, Pikatutaj, Yatiatat, Ukatpach, Kimsamarana, Kau, Halyukatpi, Gobernop, Egenchawit, Halyakamao, Amtej, Rosa Gutiérrez, Ministra de Salud, Hupakikipau, Ujatian irakeen. Hanantzan irakeen aguakunah, Eskema Nacional Taipin gainapatakeh, Antxetah, OMZ Taipi Ujitata, Eugawinaka usuit azebkezaz. Kimzatunk zortan paksinakan, COVID-19 usut, Zapuron hiut atanakan amtkazen, Walila kizkainau, Jakab zuionaka eta peru zuiozah, Walit akaziguinkana, Ukatpagantxirenakar, Akanako unakipt apgarakeen. Munayko kolirexan irakeena, Akhamkim samaranakana, Nyangkha uspachat, Científicos ukat sanitarios, Yatxat awinagax, Kusasartatazkiusas, Maastoget, Haneu hukakit, Sao arhat anirakeen. Hupak sanirakeena, COVID-19 usut, Fase endemika, Ukataypiru, Sarakipasipkta anasas, Kunatex, Wakunp itantawinagat, Hihuawinakaz, Pizikti usas, Arhat anirakeena, Nairakutinakante, Wakunasizkanak, Uka bachanak, Hanipiak hapanakak, Wakunasinsmunabkanat, Ghebkeppacharuk, Hupanakikipa waya, Hapkaraakena, Wakunanaka, Nyangkhauzut karkakasiwita, Uka kusatapat sas. Hichakucha, Yatiaoma, Ihtafkanyani, Hilatku ya kanaka, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Taipi Ujitata, Acción Social Taipi Ujitata, Wakichawinakawa, Zaret Ayazki, Kimzawaranja, Comunidades Nativas Ailuchaka Ujitan, Uthasirinakaru, Yanabt, Añataki, Ukayali, Zulkasuyo Ujitan, Ukatpi, Tunu, Arsur, Markachirinakasa, Irnachtirinakasa, Yanabt, Aplani. Kuna irnaka binakati, Estadut utiki, Ukanakampi, Ukayali, Markachirinakaru, Hakachanyatakisti, Kunaiman, Irnaga binakawa, Sartai Apkaraki, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Ukataipitsti, Embarkasyon Bab, Kurakai, Ukataipitha, Wakichawinakampiwa, Sartazipkaraki, Kimzawaranjkatskila, Markachirinakaru, Yanabt, Añataki, Sipiwokoniwa, Ukagikparaki, Ashaninkas, Markachirinakaru, Atalaya, Ukagikparaki, Koronel Portillo, Ukacakanakata, Pusitunka, Urunaka, Ukacakau, Harusti, Puri, Parakini, Patunka, Sohtani, Chakauhanakaru, Ukayali, Hawiriuhana, Ukacakansti, Patunka, Warangkatsakato, Kauinaka, Waldurta, Parakini, Akiri, Markachirinakaru, Akanakampiist, Amuit, Ataraki, Ukacakan, Markachirinak, Aski, Kus, Sarnakab, Hanya, Batak, Ukats, Akir, Wakichawinakampist, Gobyernu Taipist, Puris Karakio, Ualhechakahat, Irnakanyanakampi, Ukamat, Hichamaranst, Ukayali, Suilkasu, Yurust, Pusitwakichawinakao, Sartayita, Azkarakine, Puri, Inyataki, Hawirram, Ukakikparaki, Aldo, Patramaz, Ukamat, Amuya, Abharag, Tungka, Mayan, Warangk, Markachirinakar, Yanabd, Inyataki, Ukataipin, Irnakirinakasti, Katokht, Apharaginiwa, Enfermaria, Odontologia, Laboratorio, Ukakikparaki, Obstetricia, Ukanaktukita, Ukakikparaki, Dainai, Absunyataki, Hanuka, Haturkakipanyataki, Ukatsti, Kolakhinakasa, Katokapharagis, Pawa, Payawinakatha, Ukakikparaki, Yanabd, Awinakatsa, Ukamatak, Pachakir, Irnakawinakasti, Aruha, Kukipirinakasa, Chikanchasip, Parakiniwa, Pukalpa, Margaru, Puriusensti, Bisa-Ministro, Hupasti, Unyakiparaki, Nwa, Khaliwar, Mamang, Ajurawinaka, Ukasti, Pataka, Kimsa, Tunka, Yatunka, Neitunka, Mayani, Yatakirinakaru, Ajurabharakini, Warangkapakal, Pataka, Tunka, Kimsa, Kalkune, Pugulikos, Yatakanyutanakau, Hana, Ukatsti, Yatakanyutanakau, Hakalte, Yatakisti, Midis, Ukataipitha, Matrikula, Uka, Pachaparkal, Katar, Mansarakiwa, Uka, Matyatakarinaka, Hanmist, Subhanyapataki, Uka, Takist, Iwamos, Kuntos, Alkole, Uka, Wakijayimpiwaj, Amanjaskaraki, Yatiawama, Ihtapkanyani, Orak, Pachana, Warminakana, Europam, Kasina, Hayukamapi, Kun, Hamateha, Takna, Suyusaru, Kut, Katawita, Warminakak, Hayana, Awapkana, Kupanakaru, Yat, Sipkara, Kikun, Hamteha, Uka, Chaka, Kujitana, Yatir, Masizawa, Yatianini, Martín, Rincón, Kunanakasut, Yatiawaki, Martín. Kamisaraki, Brisaida, en Takna no se puede hablar de la mujer si no se habla de la bandera, del trabajo paciente que realizaron por casi 50 años para mantener viva la identidad nacional durante el cautiverio, porque si la ciudad heroica regresó al Perú, se debe también a las fuertes y valientes tangneñas, a poco de conmemorarse el día de la mujer, vamos a conversar con la presidente de la benemérita Sociedad de Señoras de Takna, Carmen Sayeres, para que nos cuente un poco más sobre ellas, ¿cómo está? Buenas tardes, efectivamente la mujer tangneña cumplió un rol protagónico en la época del cautiverio, sabemos que después de perder la batalla del campo de la alianza pasamos a ser administradas por el gobierno chileno, y es así que la mujer tangneña asume lo que es ser jefe de familia, por un lado, y por otro lado también con mucho patriotismo y amor a la patria, se convierte en una mujer con mucho valor, cultivando todo lo que es los valores cívicos patrióticos, fomentando lo que es la identidad peruana, y por otro lado también educando a los niños, a los jóvenes, para que cultiven ese amor y el respeto a nuestra bandera. Por otro lado también ya desde el 28 de agosto de 1929 se reincorpora Takna al Perú después de casi 50 años, y también se empezó a realizar la procesión de la bandera, y solo las mujeres pueden cargarla, ¿por qué ocurre esto? Así es, es un reconocimiento que se le hace a la mujer tangneña, debido a que en la época del cautiverio la mujer sufrió maltrato psicológico, maltrato físico, humillaciones, perturbaciones, Entonces, todo ello comprende que la mujer por su valor debe de ser la portadora de la bandera, la bandera que simboliza el amor a la patria, la bandera que simboliza la reincorporación de Takna a la heredad nacional. Porque también hay que resaltar que muchas, que durante toda esa época los hombres jóvenes no estaban en Takna, ¿no? Y solo quedaron mujeres, niños y ancianos. Así es, en esa época como todos sabemos fue una época muy cruel, fue una época con mucha violencia, y por otro lado también estaban en todo ese proceso de chinelización donde había mucha agresión a los hombres, entonces la mujer cumple pues un valor sumamente importante, y hay que destacar que mujer transmite liderazgo, mujer transmite valor, mujer transmite respeto, mujer transmite principios, y eso es sumamente fundamental. Y en estas nuevas generaciones lo que nosotros hacemos en esta procesión de la bandera es simbolizar y reconocer el legado que nos han dejado valiosas, tan neñas en la época del cautiverio. Entonces, con esta información regresamos contigo en Lima. Chaka saskinaki amtabhanyani askinaki marti'ngwasita takunihamteha kupakhasaskanyapaanakha warminakawa hiwasan sarawinakasachamampi jupanakau iranakta apghiwipalasasa jupanakapi akhamayanapt awapgisasa. Hichas diatiyat yawama ihtabhanyani chakansa chuyimatpacha irnakht iriwarminakaka ha, haya chakaujitanakarupurt apgilima chakaujitanahayukama kaukima saakuna usunakat saharik akasibna hayukat wayatis apgih. Lupin, walchapachanakau saranakta apgih, eskaleranaknamau makatapgih, hayukham. Bilamaria del Triunfo uka chakat kolionakan utanakaru purt anyatake. Hupanakas huilamasinakaruhi ati apgih, kaukima saakuna iman usunakat aharik akasibsna hayukat. Promotoras de salud hayukhamunt atapgih, hupanakak chuimapatpachawa irnakht apgih. Haneukuna paillawiskatok apgih, utat utakamaut ake sinker margachirinakaru yanabt anylaiku purt apgih. Kaukitanakante gilat kuliakana kasar yanabt amunapche uksa chakaukitanakaruhi purt apgih. Kamisatexsabhex, alayan gazpaz, kolionapatangpans, anxetaj uthezisiptanokan yanabt azipkaraktanay. Ocho ukitanakans, kaukitanakanteh kolionakan kajanpurebki uksa chakaukitanakaruhi purt apgih. Bila Maria del Triunfo chakaukitanak, promotoranakast gichakutenak, Mikaela Bastidas chakakamau purt apgihana. Denge uzu u instaueta, kaukima zarkakasibsna hayukat eugt apgharakien. Maria Piñas, hupa, batun peskan maranakanwa hayukham irnakhti, kaukima zirnakhti ukatkana izaniraki. Yagha purunakak, hupa nakatehan kolkanibci nanaka kolka absuseb, ukat kolionyutar apanjatakek transferensiampi yanabt apg. Warmiti maa emergensiangchi yanabt apgharaktai, kuna nakich yanabt anya achiukana yanabt apg. Hichakuten, maa warimtayau sart apgana. Warmih, kaukima zarko margawa paru kolionyutan unixit ayazpaukak, hanipiyatka anad. Irnaht awinakapans, kuna chikinakaruhuspureb kaspau, maa astoken, chuyumana kapatpacha irnakht awiq, maini nakaruhu yanabt asina, sapurut sapururu irnakht apgheq, wila masinakapa khupanekat, waliku sisit apgheo. Khupanekak sabpapunituik achatak mamsaraatsas, kuna kit kuma lura taani unanakak apgiriks mat, khumati irnakaimunstailu mat, irnakaskas mao, ukamai sabkhetu, ukamaz, sabkara kitu, khumatayanchitak alaika maspurisipta naisas, ukamai jupanekar sabkhez. Khulianyotan, chuyumana kapatpacha irnakht awiq, akasinkir margachirena katekej, walpiyanap apghe, jupanekau sapurut sapururu irnakht apghe. Uka sumapeja, ayayaki panas, saranta cipka qiñani, emerson gustios, jupau, yatia nini kuyakasampi, jajat asiraki, braulia, córdoba, jupampi, kuna nakasotpacha, kamisaraki emerson. Kamisaraki, brisaida, buenos días. Mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, es por ello que vamos a conversar con una mujer, Raimara, para que nos pueda comentar cómo son sus actividades, que cumple día a día. Con la señora Braulia Córdoba, ella proviene del distrito de Caruma. Señora Braulia, ¿cómo está, kamisaraki? Kualikiraki, hermanito, este, nanaka puripta, este, de Zailapatanaporta, aljere, chokinaka, panipta, kamote, jimpi, tongo, jaguaza, ello, limona, apanip, nanaka, Zailapat, uka, kamara, kuna nakasarao, haparacto, este, kutih, haparacto, este, sabadunja, este, alacien, tukasien, sarauha, haparacto, kumadlurir, es, karuma, es, Zailapat, temprano, nanaka, sarna, atlas 3 de la mañana, 4 de la mañana, nanaka, nanaka, sarahap, chokalje, chokuani, iri, hit, iri, apaniniyata, kaka, feriaro, nanaka, uka ma puripta, karu, kutukama, este, ayip, uka, tau, achukara, kishokis, tongos, kawasas, uka, nakataki, alhuana, kusukamara, kikildi, jajita, jjil, janeu, chajayus, kutaneu, ayi, ya, un poco, utkitu, kata, feriaro, kuala, supo, tanaka, gracias, eso sería todo. Bueno, al igual que la señora Braulia, hay bastantes mujeres que tienen que madrugar muy temprano para ir a sembrar a la chacra, luego cosechar los productos y también traerlos a las ferias a venderlos. Desde Moquegua, enviarles un inmenso saludo por el Día Internacional de la Mujer. Prisaida, esta es la información que tenemos. Volvemos a estudios. Pública, privada, Taipiu, Hitanakana, Lourdes, Abhani. Quimza, guarancanza, guarancap, dólares, suka, kolkewa, irta, siraki. Alex Contreras, ministro de Economía y Finanzas, kolkea, abnaka, urekata. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.